Aquí tengo cocinando para la salsa de tomate, orégano, ajo, cebolla y tomate. Eso es para la salsa de tomate rojo. Aquí tengo los brujolitos, le doce manteca de puerto un poquito y cebolla. Y por aquí se están cociendo la salsa para la salsa de tomate. Y aquí tengo la salsa de tomate rojo. Y aquí tengo la salsa de tomate rojo. Y aquí tengo la salsa de tomate rojo. Aquí tengo la salsa de tomate rojo. Aquí tenemos cebolla picada, tomate. Los cueritos ya están previamente limpios. Les tiré el agua y los corté así en cuadritos pequeños. Tengo cilantro, la salsa de tomate. Tengo lechuga cortada así que esté en pedacitos pequeños. También tengo limón y tengo aguacate. Y aquí tengo los frijolitos que ahorita vamos a preparar una tostada para que ustedes vean cómo se prepara. Le embarramos aquí a la tostada los frijolitos. Ya están refritos con manteca, con un poquito de manteca y con cebolla. Le echamos la lechuga. Se le echa col o repollo, pero pues en esta ocasión le eché lechuga. Ustedes le pueden echar lo que ustedes gusten. Aquí le vamos a poner la cebollita. Cebollita, tomate. Sorry. Aquí sí le vamos a poner la cebolla. Le ponemos el cilantro. Le ponemos los cueritos. Vamos a poner bastantes cueritos. Ponemos muchos cueritos. Le agregamos la salsa que hicimos. Y le agregamos unos jalapeños en escabeche. Que le den más sabor. Echamos la lechuga. Y le agregamos aquí el aguacate. Y así ya queda lista nuestra tostada. Y así fue como nos quedó este, nuestras tostadas de cueritos. Espero que les guste. Espero que las disfruten. Estas tostadas las hice con aguacate. Muchas personas no le echan aguacate. Otras personas le echan crema. Otras personas le echan queso. Pero a mí pues sí me gustan de esta manera. Espero que les guste. Espero que me regalen un like. Espero que comenten. Y que se suscriban. Y nos vemos para otro próximo video. Que Dios les bendiga.